La subida de los tipos de interés, si se produce, en cierto sentido, como has comentado tú, tiene su parte positiva, porque puede ayudar a bajar la inflación y la inflación está empobreciendo muchísimo a las familias. Es decir, por cada punto que sube la inflación, el porcentaje de hogares con menos ingresos se incrementa un 7%, y la inflación en este momento en España está rondando el 10%, por lo tanto, evidentemente, las familias españolas se han empobrecido muchísimo, y creo que hay que tomar medidas para salvaguardar las economías domésticas. Y también creo que tiene que cambiar de alguna manera la mentalidad. Esto de pedir créditos para todo, endeudarse para todo, pues a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor hay que plantearse no gastar tanto y ahorrar. Correcto, administrarse mejor. Administrarse mejor, empezando por el Estado, que es el segundo país del mundo donde más ha crecido el pasivo privado y público en los últimos dos años. Eso en España comparada con el resto del mundo. Y yo creo que hay que cambiar la mentalidad, gastar lo que se puede, ahorrar, que además, evidentemente, si suben los tipos, también el ahorro va a estar retribuido, con lo cual es un estímulo también para las familias. Y bueno... Si es como funcionábamos antes. Claro. O sea, que de un tiempo a esta parte hemos cambiado los hábitos. Claro, pero a lo mejor hay que volver...